El Instituto Salamanca ofrece el diplomado en docencia y creación de cursos virtuales y a distancia para desarrollar la capacidad de diseñar, implementar y dirigir cursos exitosos en ambientes virtuales de aprendizaje para la modalidad de educación virtual y a distancia. El diplomado brinda la oportunidad de ser docente y diseñador instruccional de programas educativos, también conocer y aplicar los fundamentos pedagógicos y didácticos a través de metodologías y técnicas para ser un docente tutor de cualquier curso de educación continua a través de internet. Dentro del diplomado se capacitará al participante en el uso pedagógico de los ambientes virtuales de aprendizaje como nuevos escenarios educativos, así también administrar de manera eficiente los medios, recursos y herramientas disponibles en una plataforma virtual de aprendizaje. Elaborar lineamientos pedagógicos y tecnológicos en el marco de la excelencia académica y humana, formular los modelos pedagógicos necesarios para desempeñarse como docente en ambientes virtuales de aprendizaje, aplicar las normas y estándares para la generación y puesta en marcha de programas formativos, soportados en cualquier plataforma virtual de aprendizaje. Emplear metodologías y estrategias necesarias para ejercer una adecuada labor pedagógico, crear estrategias metodológicas que faciliten el uso de medios, recursos y herramientas existentes en ambientes virtuales de aprendizaje, desarrollar proyectos educativos, diseñar programas de educación continua, cursos, diplomados, seminarios u otros. El diplomado está dirigido a docentes y directivos del nivel inicial o preescolar, primaria o secundaria, técnico, tecnológico, universitario y posgrado del sector público, privado o mixto.